Bienvenidos al primer episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre servomotores, que son, cómo funcionan, diferentes tipos, cómo accionarlos e incluso algunos ejemplos. Ahora nos vemos. Mi nombre es Martin Andersen y estamos en Idealab. No os olvidéis de dejar vuestros comentarios en el blog o también podéis utilizar la etiqueta de Twitter para escribirnos lo que os parece el episodio de hoy. Bueno, un servo es un dispositivo electromecánico que se puede posicionar en el ángulo que le digamos. Ahora, fácilmente, para que lo entendáis, es una cosita que se mueve. Y aparte se mueve a donde le digamos, que es lo más importante. Fijaros que un servo, así como lo veis, lo que se mueve es la parte de aquí arriba. Pero lo divertido de esto es cuando lo utilizamos en diferentes cosas, como por ejemplo, esta cajita que tenemos aquí al principio, que por detrás tiene, pues es una batería, un circuito que mueve el servo y el servo en sí. Tengo por aquí el mando de instancia para que veáis que si activamos, no sé si se verá bien desde ahí, vamos a hacerlo de esta manera, que cuando lo activamos, el servo empieza a mover el brazo este de aquí, tirando de un hilo que está cogido aquí arriba, y lo que hace es abrir la tapa. ¿Vale? Es muy sencillo, realmente, lo que permite el servo es, pues, mover algo. En este caso, en este caso, por ejemplo, lo utilizamos para abrir una caja. Ahora, por ejemplo, también podemos utilizarlo para más cosas, como podría ser lo del pañuelo que tengo este por aquí. ¿Vale? Este pañuelo, realmente, por detrás tiene un servo motor, que bueno, lo he llenado de cinta para que no se cayera, que es un servo con un brazo y un alambre. Entonces, en el momento que lo encendemos y lo activamos, se puede mover en el ángulo que le hayamos programado previamente. ¿Vale? Entonces, esto sería otro ejemplo de uso. Creo que también, si habéis visto el vídeo de inicio del videoblog, esta utilizaba una cabeza que se movía, que era una cabeza robótica, que se llama Ana, que, bueno, utiliza siete, creo que son siete servos, todos programados en sincronismo, para que efectúen la sensación de que está con vida. Después, otra forma también de utilizarlos. Esto sería la suma de dos servomotores, más un mando a distancia de aeromodelismo. Aquí dentro de este vaso, que me he preparado así en un momentito, tengo una batería, lo activamos, y activado como está, yo puedo subir y bajar la cabeza, girar para los lados, y de esta manera tenemos un poco los servos. Si os fijáis, son dos servos, es un servo arriba y un servo abajo. El servo de abajo es el que nos gira hacia los lados y el servo de arriba es el que mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Esto se podría complicar hasta donde queramos, con la cantidad de servos que queramos. En este caso, con dos servos solamente podemos crear un poco la ilusión de una cabeza que puede moverse hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Esto lo podéis aplicar a una marioneta o, bueno, un poco a lo que vosotros veáis. Además, o sea, porque como os explicaba el servo, tiene aquí arriba un brazo que se mueve, pero este brazo se puede intercambiar, que es súper interesante porque en vez de un brazo podemos también ponerle, por ejemplo, una polea y esta polea nos permite recoger, se va girando y recoge hilo o suelta hilo, con lo cual podríamos subir o bajar algo que tengamos colgado, tirando un hilo o dejándolo caer. Hay otros tipos de brazos también, que son brazos que tienen, bueno, esto por ejemplo es un brazo de aluminio que permite mover cosas más pesadas porque es más resistente. Incluso también hay ruedas y con las ruedas lo que podemos hacer es que al colocarlo en el servo, utilizarlo como un elemento que dota de movimiento, como si fuese un coche de telirígido, puede moverse hacia delante y detrás si se pusiera una base aquí delante, abajo y otro servo más al otro lado, se podría mover hacia delante y detrás como un coche. Incluso, mira, tengo aquí también otro ejemplo para mostraros un pestillo, una traba de estas, un servo empujando o tirando, podría abrir o cerrar una trampilla o lo que vosotros tengáis, ¿no? Que realmente las aplicaciones son muchísimas, sobre todo depende de vuestra imaginación, así que hay que pensar un poco. Bueno, para que entendáis cómo funciona un servo, lo he desmontado, le he quitado los cuatro tornillos que venían debajo y quitándole la tapa y quitando el circuito que tiene debajo, dentro tiene un motor, es un motor normal que gira constantemente como cualquier motor, pero además tiene una electrónica que controla este motor, ¿vale? Este motor lo que hace es hacer girar unos engranajes, que si quitamos esta parte podéis ver los engranajes, y estos engranajes, pues el motor gira a mucha velocidad, pero los engranajes reducen la velocidad para que el movimiento sea mucho más lento. Bueno, esto sería lo que es un servo internamente, y este es un servo, pues, normal, pero hay muchos tipos de servos, los hay desde muy pequeñitos, como este, también los hay un poco más grandes, pero siguen siendo bastante pequeños, incluso también, pues, los hay por diferentes categorías, como este, que es muy, muy fino, es un servo bastante fino para meter en diferentes sitios, esto ya sería lo que llamamos un servo normal, o servo estándar, que es un servo de tamaño normal, y después hay lo que se llaman servos lineales, este servo lo que hace es, es un servo que, en vez de girar como estos, van hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Esas son un poco las dos características que tienen los servos, es decir, que pueden ser o angulares o lineales, si son angulares, lo que ocurre es que el servo, el movimiento que hace es girar sobre un eje, es un servo, este es un servo angular, mientras que, esto de aquí, que es un servo muy pequeñito, tiene un brazo, este bracito pequeño, que lo que hace es moverse de un lado hacia otro, ¿vale? Incluso también, hay servos lineales un poco más grandes, como puede ser este de aquí, que este, bueno, ya es el papa servo, que este servo lo que permite es mover hasta 500 kilos, ¿vale? Es un servo lineal, esto que tiene aquí es un eje que sale y se mete para adentro, y se puede controlar igual que estos servos, pero, bueno, nada más que es mucho más grande. Después nos quedan, tenéis que entender que estos son servos de diferentes tipos, la mayor parte utilizados en aeromodelismo, coches a radio control, barquitos a vela, de estos también a radio control, se llaman servos de hobby, ¿no? Servos de aeromodelismo, y los podéis encontrar en tiendas de aeromodelismo. También hay servos que son ya más, con movimientos más precisos, y son servos de robótica, y, bueno, después también hay servos industriales. Los que más vamos a utilizar probablemente sean los servos de aeromodelismo, porque son los que son más fáciles de conseguir y aparte los más económicos. Y hay que entender, sobre todo, como os decía, que los servos, tanto los angulares como los lineales, tienen un movimiento ilimitado. Si os fijáis, este servo, el brazo, gira hasta ahí y hacia el otro lado gira hasta ahí. Más no puede girar. Este servo, por ejemplo, gira solamente 180 grados. La mayor parte de los servos son capaces de girar hasta 180 grados, es decir, de un extremo al otro, y si quisierais que giraran más, se puede hacer, pasa que perdemos la capacidad de posicionarlos. Es decir, en el momento que les quitamos el, hay un tope aquí en la electrónica y en los engranajes, que si le quitamos ese tope el servo podría girar continuamente, pero perderíamos la capacidad de ponerlos en el ángulo que queramos o en la posición que queramos. Bueno, y para accionar los servos hay diferentes formas. Sobre todo, la mayor parte de los servos necesitan un circuito especial, ¿vale? No se pueden accionar simplemente. Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí, ¿no? que con este pequeño circuito que tenemos en aquí y dos pulsadores podemos accionar el servo hacia un lado y hacia el otro. Esto sería una forma, por ejemplo, de accionar un servo. Hay más formas, como pueden ser, por ejemplo, este, que es básicamente un accionador también como el que se estaba mostrando recién, pero este es accionado con mandos a distancia, entonces, si lo conectamos, este está programado para hacer un movimiento muy lento, ¿no? Para ir tirando de un alambre que es para un juego que hago. Entonces, el circuito, cuando recibe una señal, si os fijáis, el servo se va moviendo muy lentamente, depende de los cuatro botones que tiene el mando, iría activando cada uno de los, por ejemplo, si presiono este, ahora que se mueve es este, ¿no? Y así podría hacerlo con los cuatro. Este es un receptor, es un controlador de servos con mando a distancia, por radiofrecuencia. Esto lo podríais también encontrar fácilmente, que sería para controlar los servos con radio control, pero en vivo, digamos. Esto podéis controlarlo como si estaba controlando el robotito este. Entonces, esto es un receptor y un mando y, pues, lo mismo, como antes os estaba enseñando, permite controlarlo en vivo. Esto podríais, durante un espectáculo, lo que queráis, controlar marionetas al momento que la estáis utilizando, es decir, en vivo. Otra forma de accionar un servo sería con lo que os mostré antes, lo del pañuelo. Y quiero que veáis que lo que tengo aquí es otro circuito también que controla el servo que permite grabar movimientos. Os lo voy a encender y os lo voy a enseñar. Yo con esto que tengo aquí, con esta ruedita, cuando la giro, puedo mover el servo en la posición que yo quiera. ¿Vale? Entonces, si ahora le doy al botón de grabar, pues grabaría una secuencia, la detengo y ahora simplemente al iniciar la reproducción, el servo lo que haría es reproducir lo que hemos grabado anteriormente. Ahora está puesto para que reproduzca en bucle para que nunca se quede quieto. Cuando termina la reproducción vuelve a empezar constantemente. Y bueno, no es por nada, solo quería comentaros que tanto el grabador de servos como el receptor este que tenemos aquí por radiofrecuencia para cuatro servos o incluso el que estamos utilizando para mover el servo con dos posiciones. Son circuitos que fabrico y diseño yo. ¿Vale? No quiero dármelas de nada, pero son los más pequeños del mundo. ¿Vale? Los he pensado especialmente para magos para que los puedan esconder en donde haga falta y sea pues mucho más fácil crear efectos mágicos utilizando electrónica pero que no se vea. Esto si los queréis encontrar los tenéis en mi página web. Y bueno, la última manera de controlar un servo que es la más fácil de todas es sin ningún circuito. Es simplemente comprando un servo y lo que tendrías que hacer es trucarlo. Trucar un servo significa quitarle el tope que lleva en los engranajes y quitarle la electrónica. ¿Vale? En el momento que quitáis la electrónica y quitáis el tope sería simplemente un motor con reducción de engranajes. Es decir, lo que haría es que si le damos al motor voltaje normal lo que ocurriría es que el engranaje empezaría a girar continuamente y si le damos voltaje al revés es decir, positivo y negativo una vez o negativo y positivo en el motor giraría en el sentido contrario. Esto nos permitiría utilizarlo por ejemplo con ruedas que tengo por aquí para que veáis ¿no? Este motor está trucado para que pueda girar continuamente y simplemente dándole voltaje positivo y negativo giraría en un sentido y dándole negativo y positivo giraría en el sentido contrario. Esas son las maneras que tenemos de controlar servos seguro que hay más pero estas creo que son las más prácticas y las más útiles para todos vosotros. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta pero los servomotores tienen tres cables ¿vale? Estos tres cables tienen unos colores y tienen un orden ese orden puede variar no, perdón el orden siempre es el mismo pero el color puede variar ¿vale? depende del fabricante de los servomotores entonces como estáis viendo en esta imagen el positivo siempre es el del medio y es siempre rojo pero el negativo puede ser negro o puede ser marrón mientras que el de la señal puede ser amarillo puede ser blanco o puede ser naranja. Entonces estos tres cables que tiene el servo pues como intuiréis el negativo es el negativo de la batería directamente el positivo es el positivo y el blanco o el amarillo o el naranja puede ser o sea es el de lo que sería la señal que es por donde le llega la información de donde se tiene que posicionar ¿vale? Si trucáis el servo no hace falta los tres cables irían simplemente dos cables al motor directamente y aplicando voltaje. A modo de resumen recordad que los servos se pueden posicionar en cualquier ángulo dentro del rango que tienen este por ejemplo tiene 180 grados entonces se pueden posicionar en cualquier ángulo que tengan. También los hay pues como os decía desde muy muy pequeñitos como puede ser este hasta otros que son ya muchísimo más grandes que pueden levantar hasta pues como decía antes también 500 kilos. Y si os ha gustado el capítulo de hoy recordad seguirnos por redes sociales Facebook, Twitter también podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube además si tenéis alguna duda utilizad el hashtag de Twitter y si tenéis pues un poco una consulta diferente al tema de hoy podéis utilizar el formulario que aparece en la página web a la derecha donde podéis enviarnos vuestras consultas y yo intentaré responderlas en futuros episodios. En el próximo episodio os voy a explicar cómo fabricar una silla plegable electrónica por menos de 60 euros. Este ha sido nuestro primer capítulo y espero que os haya gustado. Os espero la semana que viene y mientras tanto aprovechad el tiempo creando magia. ¡Gracias! ¡Gracias!